Con mucho cariño a la familia Torres Con mucho cariño a la familia Torres Con mucho cariño 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 Torres Andale Juanmi Producciones Desde el Carmen Nuevo León De los temas sabrosos, de los temas bailables por ahí Allá por el estado de Veracruz Allá por Ampliación Pedrera Un saludo cordial a todos los amigos